El ejercicio, la mejor manera de realizarlo, es a los pacientes que tienen ya una obesidad de primer o segundo grado, es importante darles un inicio de 20 o 30 minutos al día de caminar específicamente. El paciente decide si lo hace en aire libre, si es en la mañana o en la noche, o si lo hace en algún lugar cerrado o no. Ahorita ya no podemos hablar de condiciones ideales, porque desgraciadamente también los factores ambientales a veces son nuestro enemigo, la inseguridad es nuestro enemigo y a veces también el estar en casa nos motiva a no hacerlo. Entonces, dependerá mucho también de las condiciones de cada paciente, pero en mi caso, a todos los pacientes los exhortamos para que en su casa tengan una bicicleta fija o una caminadora y es más que suficiente 20 minutos o 30 minutos al día sin sobrecargar al cuerpo humano de ejercicio. Gracias. 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 Gracias.